Presidente se reúne con ganadoras de licitación para construir refinería de Dos Bocas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con representantes de las empresas ganadoras de la licitación para construir la refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco. Hay un compromiso de ética por parte de KBR, Samsung e ICA Floor para realizar este importante proyecto en tiempo y forma de manera exitosa, detalló el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. Al encuentro en Palacio Nacional asistieron por parte de Kellogg Brown and Ruth KBR, el presidente de Servicios y Soluciones de Energía, Halal Yai Ibrahim, y el director de Desarrollo de Negocios, Ignacio Claudio Vincas. De Samsung, el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones para América, Robert Yun, y el director general de Samsung Engineering, México, Yai Yunjo. De ICA Floor, el director general Carlos Manuel Hernández y la directora general de Grupo ICA, Guadalupe Philips Margain. Andrés Manuel, arroba, López Obrador, guión bajo. Hoy me reuní con las empresas encargadas de construir la refinería de Dos Bocas. Fueron ganadoras en la licitación que realizó Pemex. Hay un compromiso de ética por parte de KBR, Samsung e ICA Floor para realizar este importante proyecto en tiempo y forma, de manera exitosa. Informó Mister Político. Nos vemos el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!